Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de un encantador habitante de los humedales que nos ha cautivado con su naturaleza tranquila y sociable. Este fascinante será sabido adaptarse a su entorno acuático, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y vida en comunidad. Con su capacidad para formar vínculos sociales y su habilidad para prosperar en ambientes desafiantes, nos ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la cooperación, la convivencia pacífica y la armonía con el medio ambiente. Antes de empezar, agradecemos su apoyo. Cada me gusta y comentario cuenta para mejorar el contenido. Ahora, el dato del día. Un fascinante habitante de la fauna sudamericana, el capibara, también conocido como carpincho o chigüiro. Si alguna vez has visto un animal que parece un cruce entre un conejillo de indias y un hipopótamo, probablemente has visto un capibara. Estos son los roedores más grandes del mundo y tienen muchas características interesantes que los hacen únicos. Los capibaras son conocidos por su gran tamaño, llegando a medir entre 100 y 130 centímetros de largo y pesando entre 50 y 79 kilogramos. Tienen un cuerpo robusto en forma de barril, patas cortas y fuertes y una cabeza grande con un hocico pronunciado. A diferencia de otros roedores, sus ojos, orejas y orificios nasales están ubicados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite ver, oír y respirar mientras están parcialmente sumergidos en el agua. Una característica curiosa de estos animales es su pelaje, que es áspero y de color pardo, permitiéndoles camuflarse bien en su entorno natural. Además, los capibaras tienen una glándula sebácea en el hocico que utilizan para marcar su territorio. El capibara es nativo de América del Sur y se puede encontrar en varios países, incluidos Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay y Paraguay. Prefieren vivir cerca de cuerpos de agua como ríos, lagunas o arroyos, donde pueden reproducirse, regular su temperatura y protegerse de los depredadores. Les gusta habitar en sabanas, bosques y pastizales, siempre que haya agua cerca. Estos animales son increíblemente sociales y viven en grupos que pueden variar desde 10 hasta 100 individuos, especialmente durante la estación seca. Los grupos están generalmente liderados por un macho dominante y consisten en varias hembras, crías y machos subordinados. Son animales crepusculares, lo que significa que son más activos al amanecer y al atardecer. Sin embargo, si se sienten amenazados, pueden volverse nocturnos para evitar a los depredadores. Los capibaras son conocidos por su comunicación variada. Pueden emitir diferentes sonidos como silbidos, ruñidos y ladridos para comunicarse entre ellos. Por ejemplo, cuando sienten peligro, emiten un ladrido similar al de un perro para alertar a su grupo. El capibara es estrictamente herbívoro, alimentándose principalmente de plantas acuáticas y gramíneas. También disfrutan de frutas, flores y cortezas de árboles. Un dato curioso es que los capibaras consumen su propio excremento, que contiene bacterias beneficiosas que les ayudan a digerir mejor las fibras vegetales. Una de las habilidades más sorprendentes del capibara es su destreza para nadar. Sus patas están parcialmente palmeadas, lo que los convierte en excelentes nadadores. El agua es vital para ellos no sólo para escapar de los depredadores, sino también para mantener su temperatura corporal fresca durante los calurosos días sudamericanos. Pueden sumergirse completamente, dejando sólo sus ojos, orejas y nariz por encima de la superficie para estar atentos a su entorno. La gestación de una capibara dura unos 120 días y generalmente dan a luz a entre tres y cuatro crías. Los cachorros nacen con dientes y comienzan a pastar al poco tiempo. Se destetan alrededor de las 16 semanas y a los 18 meses pueden llegar a pesar unos 40 kilogramos. Al alcanzar la madurez, los jóvenes dejan el grupo familiar para buscar su propia manada. A pesar de su tamaño, los capibaras tienen varios depredadores naturales, incluidos los jaguares, pumas, caimanes y anacondas. Sin embargo, no están en peligro de extinción y su población se considera estable en la mayoría de su área de distribución. Son clasificados como de menor preocupación por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En algunos países, tener un capibara como mascota es ilegal, pero en otros es posible con permisos especiales. A pesar de su naturaleza amigable, requieren un cuidado especial que incluya un gran cuerpo de agua, espacio para moverse y una dieta adecuada de hierbas y vegetales frescos. En resumen, los capibaras son fascinantes y amables gigantes del mundo animal, llenos de características únicas y comportamientos sociales intrigantes. Si alguna vez tienes la oportunidad de observar a estos increíbles animales en su hábitat natural, no dudes en hacerlo. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre los capibaras. No olvides suscribirte para más contenido sobre el increíble mundo animal. Hasta la próxima.